Feliz navidad a todos tío y de verdad y la gente que haya ido a Gamergi sabe a lo que me refiero cuando 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 digo que es que os quiero mucho tíos o sea es que os quiero mucho o sea yo quiero que esto dure muchos años por seguir viviendo cosas como las que he vivido este fin de semana vale y encima ha sido la primera vez que he estado sin streamear y no me he muerto de la ansiedad por seguir streameando estoy tranquilo tío estoy relajado estoy disfrutando de lo que tengo en la vida que sois vosotros y la oportunidad de ser feliz me ha costado llegar a ese proceso mental de no sentir que tengo que estar streameando a todas horas ahora no siento que tenga que streamear a todas horas porque cuando vuelvo veo como me recibís y es espectacular vale es espectacular así que muchas gracias creo que me vais a tener aquí mucho más tiempo con valorant o con otras cosas lo importante es que lo vamos a disfrutar sea lo que sea lo vamos a disfrutar así que gracias tío y de verdad el año que viene o en la master de madrid todo el mundo que pueda ir ir para allá porque es que es histórico como nos lo pasamos haced amigos dentro de valorant y dentro de este chat porque es espectacular yo ver a gente que se ha conocido dentro de la comunidad de valorant que ha disfrutado de salir de fiesta con gente de la comunidad de valorant y que ha disfrutado de un evento así con gente de la comunidad de valorant es una pasada oye gracias por todo eh de verdad ya no sé de dónde estamos con las subs si me remitís el consejo conoced gente tío de verdad sobre todo si sois personas que no tenéis muchos amigos o como es mi caso mis amigos no tienen nada que ver con este sector porque mis amigos son gente que no le gustan los videojuegos pues mamad mamad valorant mamad comunidad abrazad a la comunidad de valorant tío que es guapísimo está chulísimo tío no hay nadie porque estamos todos aquí yo no puedo morir soy soy dos hombres ahora mismo y no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie me voy con la host es un hombre raro de cojón me voy a estar aquí 3 3 3 3 ¿Cómo se llama Alba en Instagram? No tiene Instagram Alba No tiene, no tiene Gold, gold Go push Open Nice Record No, no, no Still behind, water On the box Keep it away Keep it Away, away Que barra basada Hola a todos, hola Dani Nice 1A 1A Si ¿Saben que estoy aquí? ¿Saben que estoy aquí? No 1B I think it's full A Nice Nice Close Can you wallbang here from 3? Wallbang? From 3 No 1B Si, si Wow Qué inteligente Qué inteligente Qué inteligente lo que acabamos de hacer No, 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 tío 1B 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 Voy a ver, voy a defuse 2, 2, 2 Charge, man Estoy viendo historias, no te quedo Operator C 2 C Open la puerta Podemos luchar Ok, voy a flash, voy a flash ahora Estoy blind Voy a re-open Voy a flash, re-open Flash, go Voy a re-open Voy a re-open No puedo entrar Tengo en back Ok Muchas gracias por todo 3A No pasa, no pasa Enfimius o Jenny, podéis hacer un clip de lo de la puerta? Esta a la derecha, no? Esta a la derecha, no? Esta a la derecha, no? Joder Esta a la derecha Operator ulti Cuidado La trolleamos No me jodas que la trolleamos La vamos a trollear en serio? No se en que orden va la sui, pero... Imaginate ser Thelmo entrenado No pasa nada No pasa nada ¿Quieres ir? Si, no hay nadie cerca En la derecha, en la derecha Hold, hold, hold Dejame orb Dejame orb Dejame orb Una está aquí ¿Puedes venir a mí? Time breach Dejame 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 Podicament Dejame Dejame Sec оye , inequas ¿Tiene que ir? ¿De la puerta? Podemos ir, Link Yo creo ¡Pero! ¿Dónde está? ¿Están todos aquí? ¿Os habéis dado cuenta de la doble flash que nos han metido? Están haciendo un stream snipe catedralicio. Es un stream snipe de locos. ¡Pela, vela, 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 vela! ¡Pela, vela, 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 vela! Me quejé a Riot por el stream snipe. Hicimos una reunión de gente de Valorant con Riot y me quejé del stream snipe. Adivinad qué me dijo Riot. Les dimos varias soluciones. Una de ellas hacer que nuestras cuentas sean intraqueables para las webs de tracking y todo eso. Otra opción es que nos dejen cambiar el nombre todos los días, etcétera, etcétera. Adivinad qué me dijeron. Me hicieron así, me hicieron así los de Riot. Con todo el cariño, ¿eh? Que les quiero un montón, ellos lo saben. Me hicieron así. Me cogieron y me hicieron así. Así, así. Next question. Siguiente. A ver, tú, siguiente pregunta, que esta nos la suda. Si quieres jugar, vamos a jugar. Ok, ok, ok. ¿No puedo? No, tenemos que ir. ¿Por favor? One more close. Both stand, both stand. One more, in the smoke. Andale. Eh... Nada o no. Es lo que tengo que tener por Twitter. Mucho que te cambies el nombre, tu ID de usuario sigue siendo el mismo y eso no se puede modificar. Correcto, VTA. Pero escúchame. En algunos juegos, a las personas influyentes, streamers, influencers, etcétera, les ponen una cuenta white. Una cuenta white. ¿Qué significa una cuenta white? Una cuenta que no se puede rastrear de ninguna manera, por ningún programa. Una cuenta irrastreable. Se podría hacer en Valorant. Se podría hacer en Valorant. Pero como no es una prioridad, no se trabaja. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.